Hola que tal te saluda Ramiro Macías trayendo para ti las más recientes noticias de tecnología bueno como todos ustedes saben estamos comenzando el mes patrio septiembre señores del 2016 y obviamente hay nuevas noticias en el mundo de la tecnología por fin en este mes se revela el nuevo iPhone 7 si bien únicamente se han revelado solamente unos pequeños rumores lo que si es oficial es que el nuevo iPhone 7 va a traer doble cámara como lo ha hecho también el LG que lo va a tener el nuevo Samsung Galaxy S8 en fin el iPhone 7 ya se ha adelantado a esta primicia todavía no sabemos los de iPhone han sido bastante reservados en compartir la información se especula hay dos versiones que sea de 10 megapíxeles bajando lo que es la cámara anterior de su más reciente insignia que fue el iPhone 6S o que sea incluso hasta de 24 megapíxeles esto bueno lo sabremos conforme vaya transcurriendo el mes y también se estrenará una versión económica estamos hablando del iPhone 6C que como todos saben el iPhone bueno salió la versión iPhone 5C que era muchísimo más económico y se caracterizaba porque la contraparte o bueno la tapa de este teléfono celular era a colores pues en fin se presume que serán las mismas características del iPhone 6 pero que la cámara podrá transformarse también es únicamente puros rumores los de la Mac no han querido revelar pero bueno conforme vaya transcurriendo el mes iremos viendo a ver qué tal nos sorprende la Mac con este nuevo lanzamiento que es el iPhone 7 para todos aquellos estén muy atentos a todos los que les encanta la marca de la manzanita y bueno también otro que va a salir es el LG B20 una insignia de gama alta por la marca surcoreana después del B10 que fue uno de los teléfonos de gama alta y de los más grandes este LG es una combinación del LG G5 en combinación con el LG B10 es decir también es una doble cámara la cual traerá también un sensor de 16 megapíxeles que bueno nos promete tomar unas mejores fotografías incluso en contraluz también tendrá lo que es el sensor de huella digital y muchos aseguran que será el primer teléfono Android con el sistema 7.0 Neogamat pero bueno ahora qué diferencia es este nuevo sistema Android se especula que este será el primer teléfono con el sistema que bueno había mencionado antes el cual ya tendrá reconocimiento mediante el iris bueno esto será una de las tecnologías que apenas están especulando reconozcamos que bueno el reconocimiento vía iris es algo que ya se tenía desde la versión Marshmallow que es la actual y bueno al parecer los de Android han decidido sacarla en este Android 7 Samsung Galaxy Note 7 es un teléfono que ya está disponible en el mercado pero que realmente se ha saltado una generación recordemos que antes era el Galaxy Note 5 que siempre van muy de la mano con la línea S el super smartphone de Samsung realmente en sí el Samsung Galaxy Note 7 es exactamente lo mismo que un Galaxy S7 o S7 Edge misma resistencia, mismos megapíxeles con una pequeña curvatura y bueno este te añade lo que son los Samsung Gear VR y por tiempo limitado un viaje en Aeroméxico sencillo cabe mencionar que el costo del equipo es algo elevado ya que está arriba de los $17,500 pesos pero en sí lo que es el boleto del avión y los lentes VR pueden costear un poco lo que es el costo del equipo pero bueno ahí ya depende del bolsillo y de la prioridad de cada quien por cual invertir eso es todo señores por esta semana nos vemos hasta la próxima te repito mi nombre Ramiro Macías no olvides suscribirte a nuestra página de Facebook y dejarnos tus comentarios para que cualquier duda que tengas en cuestión de este tema un servidor te pueda ayudar nos vemos hasta la próxima